¡Hola a todos! ¿Cómo están? Este video me lo han pedido un montón. Realmente yo siempre digo que todos los videos me los piden, pero es que este en serio me lo han pedido un montón, porque en Facebook Live y en Instagram siempre hablo de mi dermatóloga y de la piel y de la cara y bla, bla, bla. Entonces quiero mostrarles hoy mi rutina de piel de día y de noche, los productos que uso, lo que más me gusta, lo que más me ha servido. Creo que algunas de estas cosas les pueden servir como tips o no sé, pero igual ustedes querían verlo, así que espero que les guste y empecemos. Entonces vamos a comenzar con lo que hago en el día. No hago mucho, o sea, no es que me aplique mil cremas y mil cosas, pero sí tengo ciertos productos que utilizo todos los días que hacen que mi piel esté súper linda, hidratada. Entonces mi día comienza, me levanto normal y cuando voy a la ducha me lavo la cara. Tengo dos jabones. El primero es de Aven y el segundo es de una marca que se llama Soskin. El primero, que es el azulito, realmente lo uso más cuando lo necesito, o sea, cuando tengo algún granito o algún brote y necesito que mi piel esté un poco más seca, utilizo ese. Pero el de todos, todos los días es el otro verdecito, que es líquido, es como un gel. Y me encanta porque deja la piel súper suave y está hecho a base de extracto de pepino. Entonces, listo, me lavo la piel, hago movimientos circulares y me deja la piel súper limpia y fresca, que es lo más importante. Cuando salgo de la ducha, lo que hago es aplicar agua de rosas o agua termal y esto lo hago como para ya tener la piel muy, muy hidratada, lista para lo que viene. Entonces, la que más estoy usando ahorita es el agua termal porque la descubrí hace poquito y me encanta como deja la piel, pero igual el agua de rosas también la utilizo. Es como la que primero encuentre, pero ambas las amo con todo mi ser. Después de haberme lavado la cara y haber aplicado estas aguas que hacen que mi piel esté súper hidratada, lo que hago es aplicar un tratamiento para las manchitas porque como mi piel es morena, me han salido unos granitos y siempre me ha quedado la mancha. Entonces, este producto es maravilloso. O sea, de verdad que es mi producto favorito para las manchitas, es el que más me ha servido. Me aplico goticas, en cuatro goticas o cinco goticas hasta que se absorba y es cero pegajoso, cero grasiento. O sea, es como el tratamiento perfecto. Y cuando, digamos, quiero maquillarme para un evento o algo así y que mi piel esté súper hidratada, tengo un aceitico especial que alguien me enseñó y me encantó y siempre lo tengo en mi rutina. Es un tarrito pequeño que viene como con una tapita normal, pero yo amo que me caigan gotas así en la cara todo el tiempo. Entonces, lo metí en otro tarrito diferente que no tiene nada que ver con eso. Y ahí aplico ese aceite en toda la cara antes del bloqueador y antes de maquillarme. Y eso lo hago solo cuando necesito que el maquillaje se vea muy lindo. Pero igual estas dos cosas siempre las tengo presentes en mi rutina de día. Lo siguiente que no me puede faltar es el bloqueador. Siempre los bloqueadores que me han tocado siempre son grasosos, me dejan la cara brillante, horribles. Hasta que descubrí esto, se llama Sun Fresh y lo amo. El mío es de 70, entonces la protección es increíble. Como que se absorbe rapidísimo y deja un efecto mate muy, muy chévere. No puedo salir sin el bloqueador y es como la última parte de mi rutina de mañana. Y para la rutina de la noche, llego de donde llegue a la hora que sea y tengo que desmaquillarme. O sea, no puedo dormirme sin desmaquillarme. Entonces tengo dos opciones. Una es usar agua micelar. Tengo dos también. Cualquiera de las dos me encanta porque no me irrita los ojos, me deja la piel súper bonita y quita un montón el maquillaje. Esto lo hago con unos circulitos de algodón para no lastimar la piel. Y me parece que es una opción maravillosa cuando necesitamos como desmaquillarnos rápido. Pero la segunda opción que me encanta porque aparte como que hidrata la piel y la nutre es el aceite de coco que ustedes saben que yo lo amo. Yo siempre he tenido este aceite de coco que es prensado, o sea, es duro, no el líquido porque el líquido siento que no es lo mismo por alguna razón. Entonces cojo este, aplico un poquito en la mano, hago así como con los dedos para que se derrita y lo aplico en los ojos, en la boca, en los cachetes, o sea, en absolutamente toda la cara. Y después cojo esos mismos discos de algodón y lo retiro con un poquito de agua. Después de que me he desmaquillado de alguna de estas dos formas, me vuelvo y me lavo la cara con el mismo jabón que les hablé ahorita de la mañana, el verdecito, ya la piel está perfecta para dormir, aplico el tratamiento de las manchas porque se aplica dos veces al día y ya estoy lista para dormir. Eso es lo único que hago por la noche. Y para terminar hay tres cosas extra que también hago. La primera es la exfoliación, lo hago una vez a la semana. Tengo dos exfoliantes, siempre me gusta tener como dos opciones de producto, no sé por qué, pero siempre igual termino escogiendo uno. El que más me gusta es el de encima de papaya. Nunca en mi vida había visto un exfoliante que fuera así porque se aplica con la piel totalmente limpia y seca. Entonces es como una crema que se estira, parece como un slime, parece como una cosa así rara, pero es maravilloso. Entonces lo que hago es aplicarlo en la piel totalmente seca, en movimientos circulares, y el producto va como quitando toda esa mugre, todas esas células muertas de la cara. Lo saca como en forma de bolitas. Ya digamos que queda la piel súper limpia y después me lavo la cara con agua tibia a fría. La piel queda espectacular y no es un exfoliante brusco, así como que los granos los te raspen la piel, no. Es todo lo contrario, pero es muy efectivo y me ha cambiado un montón la piel. Lo segundo que es extra es solo para cuando me salen unos granos o unas espinillas horrendas, que yo sé que a todas nos pasa, y descubrí el producto perfectísimo para los granitos. Todas me lo han visto porque lo he mostrado hasta donde no debo. Es un tarrito pequeñito de una marca que se llama Mario Badescu y es una loción. Entonces en la parte de arriba viene transparente y en la parte de abajo viene como una sustancia rosada. Lo que hago es introducir un copito hasta el fondo, hasta tocar la sustancia rosada, y lo aplico en el granito. Y eso es como magia. Al otro día ya está seco, ya no duele, es perfección. Cabe aclarar que solo se debe aplicar como en los granitos que ya están por irse, como para echarlos más rápido en la cara y no en un granito que apenas va a salir porque si no va a pasar algo terrible ahí con la piel porque ya me pasó. Entonces la idea es hacerlo al final. Y esto es lo máximo para matar los granos. Y lo último que hago es aplicarme el bloqueador todo el tiempo, durante el día. Todo el mundo dice que es tres veces al día y yo siempre he dicho que qué mamera aplicarse cremas si uno ya está maquillado. Entonces descubrí este cosito que lo amo. Es un bloqueador en polvo. Literal es como si me estuviera retocando el maquillaje. Lo que hago es bajarle esto y hacer así. Ahí va saliendo el polvito y eso me protege la piel y me deja pues digamos que perfecta para seguir el día normal. Entonces me parece maravilloso. Y listo. Esos fueron los extras de mi rutina de piel y de noche. De piel y de noche. Mi rutina de piel de día y de noche. Y listo. Yo sé que hablé como una cotorra, que no me callé, pero era necesario explicarles cada cosa. No sabía cómo más hacerlo. Así que espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta de algún producto, de cada cuánto hago esto, de lo que quieran preguntarme, me lo dejan en los comentarios. Y si quieren ver más videos de rutinas o de cosas así, porfa, déjenlo en los comentarios que yo leo todo lo que ustedes me escriben. Las amo con todo mi corazón. Les voy a dejar acá mis redes sociales por si quieren seguirme, por si quieren ver mis fotos, por si quieren hablar conmigo. Así que eso fue todo y espero que les haya gustado el video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!